Hola, ¿qué tal? Cierre maravilloso de Selección Colombia del año competitivo. Estamos hablando del combinado nacional de mayores, con 6 puntos de 6 en las eliminatorias. Tercer lugar, por debajo de Argentina, campeona del mundo de Uruguay, que es la gran revelación. Y Colombia, que la ha ganado ahora sí, la ha ganado Paraguay. Y ha alcanzado unos puntos importantes para terminar un año con tranquilidad, con frescura. Un año que lleva a pensar que lo que se viene, que es Copa América, se pueda respirar algo positivo para el equipo de Néstor Lorenzo. Situaciones para analizar. La primera, en el arco estamos bien. Perfecto, con Camilo Vargas. Ni siquiera hoy, ni siquiera hoy, David Ospina, tiene como tumbar a Camilo Vargas de la titularidad del combinado nacional. Ojo, ni siquiera David Ospina. Lo de Daniel Muñoz por derecha, puesto ganado, sin ningún inconveniente. Un jugador completo, ha madurado lo que no se imaginan. Y ahora si miramos a Lucumí, en la parte como zaguero central del combinado nacional. Fortalecido totalmente, lo mismo que cuesta. Jugadores que se están ganando la posición. Y Borja por el otro costado, pero recordemos que Davison Sánchez y el propio Jerry Mina, los dos son de la costilla, de la columna vertebral de Néstor Lorenzo. Pero hoy Lucumí y cuesta, como que Borja por la izquierda, no tienen discusión. Nos vamos para la zona de volantes. Lerma, el tapón, el mordelón, el perro de casa, con Kevin Castaño, que es la gran novedad de la selección colombiana. Jugador de águilas, con personalidad, con carácter, con salida, convirtiéndose en ese volante armador del combinado nacional. El volante moderno, que no solamente quita la pelota, sino que da salida. Que pone a jugar lo que hace un Thiago Alcántara, por ejemplo. Para ser más precisos. O un Engolo Canté. Jugadores que te dan salida, quitan, pero te generan salida. Bien por Kevin Castaño y Lerma, que definitivamente es un jugador que cuando está conectado con Selección Colombia, no hay quien lo frene. Ahí empezamos a mirar lo de Mateo Zuribe. Lo convocarán más por la cercanía y el crecimiento que tiene con Selección Colombia, que por una realidad y aporte al combinado nacional. Y miramos más arriba lo de James. Es suberante, gigante, grandioso, espectacular. Un James que muchos lo dieron de salida. Un James que muchos pensaron que ya estaba listo. Que este jugador no iba a dar más de ahí. Resulta que James vuelve y toma una boconada de aire, de oxígeno. Y hoy se convierte de nuevo en el gran referente del fútbol colombiano. En un mano a mano con Luis Díaz. Así Luis Díaz está en Liverpool. James juegue en Brasil. Pero cuando James se pone la camiseta de la Selección Colombia, es diferente a cualquier otro jugador. John Arias. A mí también lo de John Arias es impresionante. Es impresionante. Para que ustedes, jugadores del fútbol, jugadores soñadores en llegar al profesionalismo, entiendan que con disciplina, con crecimiento, con carácter, se logra posiciones inimaginables. Pocos pensaríamos que el John Arias, que jugó en el América, es ahora uno de los jugadores importantes, no solamente del campeón de la Copa Libertadores, sino del combinado nacional. Lo de Carrascal. Bien cuando ingresa, pero aún le falta adueñarse de la posición. Aún le falta creer en él. Saber de lo que es capaz. Luis Díaz. ¿Para qué lo menciono? Ya sabemos lo que es Luis Díaz. La capacidad que tiene Luis Díaz. Entonces, ¿para qué mencionar a Luis Díaz? Hay un chico allá boleándole al carrito con las llaves. Se juega jugando a que más suene, a que el carro suene mejor. Y por último, lo de Santos Borré. Ojo que ha hecho goles, que le ha dado puntos a la selección colombiana. La gente critica a Santos Borré. Santos Borré no tiene hoy por hoy la obligación táctica que le ha dado Néstor Lorenzo de ser el 9, de ser el cazador de área y de anotarlos todos. A él le han dado una función, una doble función. El jugador, que tiene que anotar porque es 9, pero además el que tiene que regresar para ayudar en la salida y abrir espacios para que llegue Díaz, llegue James, llegue Yonarias, lleguen los demás jugadores. Él no es Borja. Él no es Borja. Él no es Harold Preciado. Él no es Pérez. Mbappérez. No, él no es ese tipo de jugador. Él tiene doble función. Lo que pasa es que extrañamos todavía a Falcao. Porque no ha aparecido el Falcao, que también tenía doble función, pero de 5 que tenía, te metía 3. Y no sé cuál de los jugadores va a lograr eso. Creo que a la selección colombiana solamente le falta Harold Preciado. Ojalá algún día lo convoque. Un abrazo.